Hola, ¿cómo te va? Hola, vamos a convencer para llegar a la conclusión de nuestra relación Todo este tiempo de mí te has borlado, mis decisiones no has respetado Entonces, ¿de qué vale amarte? ¿Cómo te amo? Hola, me siento igual, no es casualidad, no logro aceptar Que se terminó el sueño de los dos ¿Cuántos momentos nos condenaron a esas historias de enamorado? Sin dudas que muero por adentro, por no tenerte aquí a mi lado Y ahora debo confesar que me duele la realidad Por no ser cómo debí ser para empezar Y ahora debo demostrar que soy tu gran realidad Pero sé que sin tus besos podré continuar Perdona Si al terminar la conversación me espumo de ti Sin darle opción a ese último adiós Ya no te haré daño No te vayas sin saber que te amo Solo déjame tocar tu corazón No te engañes en qué quieres, por favor Y ahora debo confesar que me duele la realidad Por no ser cómo debí ser para empezar Y ahora debo demostrar que soy tu gran realidad Y ahora debo demostrar que soy tu gran realidad Pero sé que sin tus besos no podré continuar Nuestra historia de amor Nuestra historia de amor ¿Suscríbete al canal?